Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es jueves y la bolsa y cripto están subiendo, pero estos pumps son los que hemos venido mencionando que van a darse, especialmente en Bitcoin y en cripto, en los que son fake pumps, son crecimientos falsos en donde claramente tenemos una tendencia bajista que hay que respetar, por lo que considero que eventualmente sí podemos seguir subiendo un poco más y ya les voy a mencionar cuáles son esos puntos. Hemos tenido también reportes importantes sobre inflación que continúan después del día de ayer, que son PPI. Pero todo esto nuevamente, debido a que los reportes no han sido buenos, estos pumps es muy probable que sean vendidos en un corto plazo y continuar la tendencia bajista. Ayer vimos que teníamos inflación aumentando. Core CPI fue lo que comentó más. Es lo que más le interesa a Jerome Powell, a la Reserva Federal, que la siguiente semana tenemos aumento de tasas de interés, donde probablemente no se aumenten, pero considero que vamos a tener una retórica hawkish por parte de Jerome Powell mencionando que vamos a estar cuidando debido a la inflación, lo que está subiendo, por lo que vamos a mantener las tasas de interés higher for longer. Muchísimo más tiempo arriba las tasas de interés y es ahí donde se rompen cosas en la economía, por lo que una caída más adelante es muy, pero muy probable en una recesión. En los últimos meses de este año, los primeros meses del otro año y hay que tener eso en cuenta. Entonces sí, la bolsa puede seguir subiendo, pero Bitcoin claramente tiene su tendencia bajista, lo cual es bueno, porque si Bitcoin es el que no ha subido, es donde están las oportunidades, no siguiendo lo que ha estado subiendo. Entonces, bueno, hoy tuvimos otro reporte que es PPI y PPI es una continuación también de lo que serían los reportes de CPI, pero es más enfocado únicamente del lado del productor. Este estuvo en la expectativa en lo que sería Core PPI, pero lo que es PPI mes a mes aumentó de 0.4, que era la expectativa 0.7. Entonces no son buenos reportes y aún así estamos viendo crecimientos en la bolsa y en Bitcoin el día de hoy, lo cual es todavía aún más sospechoso y sospechoso. Eso me refiero al hecho de que no hay que confiar en estos movimientos. Hay personas que cuando ven una vela verde y ven que hay una tendencia bajista o en realidad no ven que hay una tendencia bajista, creen que ya ese es el fondo, creen que ya vamos únicamente para arriba. Pero nuevamente, cuando estamos en una tendencia alcista, los retrocesos son oportunidades y de esta manera en una tendencia bajista, los crecimientos son oportunidades para lo contrario, para vender, para posicionarse en corto si se desea, no que sea obligatorio. Todo esto hay que saber hacerlo. Todo depende del estilo de trading que se quiera hacer. Hay personas que claramente están acumulando cripto en estos puntos y eso está bien, pero hay que tener mentalidad a largo plazo y largo plazo es inclusive un año en estos casos para el Bitcoin Halving. Entonces, hoy estamos creciendo y estamos mencionando y nuevamente dentro de la academia estamos viendo siempre cuáles son los puntos específicamente. Les recomiendo entrar a la academia para estar al tanto de los trades y aprender a realizar trading de una manera obviamente profesional. Y lo que la vez pasada estábamos viendo es que un punto muy probable y el cual yo estoy esperando son los 23,600, pero no significa que el precio baja únicamente directamente ahí. Tenemos zonas de liquidación importante ahí, por eso es una zona que es de bastante interés para estar concluyendo a corto plazo la tendencia bajista. Incluso podríamos visitarlo varias veces. Vean que es una piscina grande de liquidaciones, muchas órdenes ahí esperando. Y también tenemos unos 28, tenemos unos 26,700 que ya se llenó, que es justamente lo que pasó hoy. Estamos en los 26,700 para Bitcoin. Aquí podría ya inmediatamente detenerse el precio, pero también si llegamos a la línea de tendencia bajista, que es exactamente donde estaría la siguiente zona de liquidación en estos puntos y generar un week, sería un week que sería en falso. Todo esto es esperar hasta que las velas cierren, porque si uno únicamente cree que está teniendo el breakout en una vela diaria, hay que esperar hasta que concluya esa vela diaria para realmente confirmar que estamos teniendo un breakout. Pero considero que no va a ser así. ¿Por qué? Porque nuevamente en los 28 vamos a llenar órdenes, vamos a generar un fakeout, más probablemente, y nuevamente continuar la tendencia bajista, no solo porque lo considero yo así, sino porque la historia lo demuestra así. Y eso es en lo que me baso. Ahora, el POMP de hoy, más tomando en cuenta que los datos de PPI no son positivos, nos demuestra una vez más también que el mercado no está teniendo un crecimiento verdadero. Más adelante, este mes, es muy probable que tengamos otras noticias. Lo de FTX también es una noticia importante. Probablemente FTX va a vender porcentajes de Solana, de Bitcoin, de Ethereum. No que eso sea malo a largo plazo, pero sí a corto plazo. Y sea cual sea la noticia, sea Ripple, sea FTX, sea algo con el gobierno de Estados Unidos, Rusia, China, lo que sea, eso va a salir. No hay que saber cuál va a ser la noticia. Simplemente entender que en una tendencia bajista esas noticias salen. Y mucho incluso está coordinado para llenar estas zonas de liquidación. Entonces, si llegamos a los 28.500, estaríamos justo en la resistencia. En mi caso, estaría vendiendo aún más porcentajes de Bitcoin. Porque en los 30.000 ya cambió la tendencia. No superamos el máximo anterior con fuerza. Y poco a poco ya estábamos creando una tendencia bajista. Ahora, sí considero estar en largo nuevamente cuando estemos en soportes importantes, pero todavía no lo estamos ahí. Y ese soporte también va a estar combinado con la zona de liquidación, los 23.500. Ahora, aquí, nuevamente en Alcoins, también vamos a ver mayores caídas. Y eso lo estamos viendo el día de hoy. Bitcoin está subiendo, pero si vemos cada altcoin con Bitcoin, siguen en velas rojas. Vayan a ver cualquiera. Cardano en velas rojas. O sea, aunque Bitcoin suba, Alcoins ya no suben ante Bitcoin. O sea, las personas se están moviendo desde hace meses de Alcoins a Bitcoin. Y eso es bueno para esperar el fondo y mover nuevamente Bitcoin a Alcoins. Ya casi en algunas. Considero que para Ethereum ya nos estamos acercando. Esta vela, esta línea roja es donde usualmente se completa el lapso de tiempo para que Ethereum genere el fondo ante Bitcoin. No es necesariamente ahí, pero ya estamos en esa zona. Y creo que podríamos tener para la caída de Bitcoin cerca del llenar liquidaciones en los 23.500. Claramente una caída más fuerte para Alcoins. Y si se fijan, no importa que haga Bitcoin, Alcoins sí continúan su tendencia bajista. Y es porque Bitcoin tiene la dominancia. Bitcoin tiene una tendencia alcista. Donde considero que ahora que estamos creando soporte, un retroceso saludable, está preparándose para el siguiente impulso alcista. Y es ahí donde claramente vamos a ver claramente más oportunidades en Alcoins. Todo es entender temporalidades. Hay personas que están comprando y sostienen. No quieren aprender trading, no quieren aprender análisis y todo eso. Y eso está bien. Obviamente, en mi caso y las personas que nos dedicamos a esto, queremos estar aprovechando movimientos a más corto plazo para generar un mayor rendimiento. Todo es válido. Simplemente entender que si no se quiere realizar trading, no hay que estar comprando y vendiendo cuando no se sabe lo que hace. Simplemente DCA es válido en esos casos. Dollar Cost Averaging. Y ahora este pump. Ya que estamos llenando la siguiente zona de liquidación. Ahora tenemos que ver si podríamos tener el siguiente empuje. Y ese empuje, ahí sí, en mi opinión, sería ya una zona de mayor riesgo para estar en el largo, para estar comprando, puesto que estaríamos justo en la resistencia. Así que esta es la noticia de hoy. PPI no fue positiva. Y probablemente la siguiente semana que tenemos la conferencia de Jerome Powell de la Reserva Federal, probablemente vamos a tener una retórica hawkish. Si se espera que sean los 5.50 en tasas de interés, o sea que nos quedemos en donde estamos, pero mucho va a depender de lo que diga Jerome Powell, como han sido siempre las últimas conferencias en general. La bolsa es otra historia. La bolsa puede seguir subiendo la pared de preocupaciones. No considero que solo por eso debería uno estar comprando por FOMO, pero sí considero que podemos dejar correr. Yo estoy dejando correr algunas acciones, excepto algunas que sí ya considero que están sobrevaluadas como Nvidia. Otras, si continúan subiendo como Tesla, también empezaría a tomar ganancias. Todo nuevamente depende de la estrategia de cada quien. Pueden aprender todo esto paso a paso en ProPlanTrading.com, conmigo, sesiones en vivo, curso pregrabado también, donde enseño paso a paso cómo realizar trading, desde scalping hasta swing trading, y obviamente portafolios de inversión también. Les dejo ese enlace abajo. También pueden seguirme en mis trades adentro. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar, y nos veremos en el siguiente. Chao. Chao.